Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Francisco Calitzay, soy el relator especial de Derecho de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. El propósito de la relatoría es esencialmente monitorear los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, que en este momento están sufriendo consecuencias de lo que se le llama el desarrollo en las empresas transnacionales. Es monitorear esencialmente la violación al derecho de los pueblos indígenas, principalmente los ataques a defensores de derechos de los pueblos indígenas, la criminalización, la penalización y esencialmente las consecuencias que hay en las mujeres indígenas. En este momento los derechos esencialmente que se están violando es el derecho a la libre determinación, el derecho a la consulta previa libre informada, el derecho al consentimiento previo libre informado. El derecho a la autonomía, el derecho al autogobierno y el derecho al desarrollo de los propios pueblos indígenas.